Yo, 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 ah, FIFO, CRU, SMNK, SD, ya, ya, ah Pero hoy te veo y siento que Precipidas, desequilibras, mi trance y sus tensiones con intenciones ocultas Mentiras, me recibirás, amable tus acciones son aguijones de avispa en chispa A la perdida, ilusiones confusas a la hora de los cubos Necesitas relojero, tus palabras son excusas, se las lleva la bendita En el núcleo del bucle te clave el debacle Con clave y clave les cárceles suelen ser piel y al acercárseles se les demuele Veleidades duelen en el rumeno, respeto para el útero que me humecto sin tu rencor Amor único, ser rimador, con honor, amotinao, agricultor del verso Agrio, si mi cultura es todo adverso, si la vida es un milagro, yo soy músico Y no me ubico, silencio autista, al borde del vértigo, el eco del látigo Tempera seca, ojitos pálidos, el trance cortando tránsito Somos el tiempo que queda entre tema y tema Tentación extrema, confusión esquema, rebelión es lema Pues no existe equilibrio en cadena espantosa Son tus lágrimas de vidrio, mis arenas pantalosas Porque no existe equilibrio en cadena espantosa Son tus lágrimas de vidrio, mis caminos derriben Con lucha de fuego sintiendo el sample Buscando el secreto que me da el trance Todos caerán, el miedo teme a mis heridas Universo y vida, mi cuaderno, mi guarida Estos demonios solo quieren entrar en fin Solo nosotros sabemos si hace bien sufrir Solo entregar Controla el fuego sin piedad Entonces riesgo a agradecerte En la vida eterna hay un suspiro real Felicidad ilusoria, búscala y no da lo pronto mal Entonces riesgo a agradecerte Con caídas, desvelándose Acercándose a de Génesis La luz de mis orígenes Lo que siempre fui Ronda de vasos vacío Corta la mano al sombrío Lujos en brujos del río Truchas los truchos vendidos Corrazón, sazón, bandido Sortilegio de ajo Palón mío, reciclo el trabajo Todo se vino abajo Robo tu atención del lodo Corto por lo sano y punto Colordo y al mundo blanco y negro Se pelean como cuervos Pa' dejarme ciego Riego planta interna Vuelvo luego de mis guerras A dar cara a cualquiera Guerra espera Lamentora de mentiras Trangresora Lame en botas, roden ratas, traicionera Lagartija al sol esperan No comprenderán nunca Que el fuego Habita en el alma Fuimos iguales Como frutos de la tierra prometida Si nos invade El dolor con canción le damos cara Mis memorias se refugian En el curso del mañana Y lo rimaré Hasta que se haga realidad Hasta que se haga realidad Fuimos iguales Como frutos de la tierra prometida Si nos invade El dolor con canción le damos cara Mis memorias se refugian En el curso del mañana Y lo rimaré Hasta que se haga realidad Hasta que se haga realidad Relión en lema Relión en lema Alejado de los semáforos Pueden tratar traicionera Pueden tratar traicionera Traicionera la Lagartija al sol Desculpe Desculpe Desculpe